En los últimos días de 2019, el gobierno chino admitió que tenía un problema. Las autoridades sanitarias activaron su nivel más serio de respuesta ante el brote de un nuevo tipo de neumonía en el centro del país. Un número de personas que crecía rápidamente fue desarrollando tos seca y fiebre antes de tener neumonía. Para algunos, fue letal. Los doctores lo llamaron COVID-19, que en inglés son las siglas de Coronavirus Disease, más el año en que apareció por primera vez. Cuando intentaron identificar el origen, voltearon su mirada hacia el mercado de Wuhan. De los primeros 41 pacientes, 27 habían estado ahí. Eso no era una evidencia concluyente, pero los oficiales chinos cerraron el mercado rápidamente, pues ya habían visto antes algo similar. En 2002, el síndrome respiratorio agudo severo comenzó a esparcirse en un mercado de la capital. Luego se propagó por todo el país. Llegó a 29 naciones más y mató a 800 personas. Dieciocho años después, el coronavirus regresó y su impacto tomó desprevenidos a muchos. Pero ¿qué hace que los virus broten en esos mercados y por qué siempre en China? Muchos de los virus que nos hacen enfermar actualmente tienen su origen en animales. Algunos virus, como la gripe, vienen de las aves o los cerdos. El VIH-Sida viene de los chimpancés. El ébola de los murciélagos. Y en el caso del coronavirus 2019, hay evidencia de que el contagio pasó de un murciélago a un pangolín y de ese animal a un humano. Los virus tienen la capacidad de pasar de una especie a otra. Pero es raro que uno pueda llegar hasta nosotros, pues necesita tiempo para alojarse y sobrevivir en el organismo. Ahí es donde entra el mercado de Wuhan. Un mercado húmedo donde viven animales que son sacrificados y vendidos para su consumo. Todo en un mismo lugar. Si un animal infectado entra en contacto o es consumido por un humano, el virus puede contagiarlo fácilmente. Y si el virus se esparce entre humanos, provoca un brote. Los llamados mercados húmedos existen en todo el mundo. Pero algunos en China, como el de Wuhan, son particularmente conocidos por ofrecer una amplia variedad de animales, incluyendo de la vida silvestre. Esos animales provenientes de todo el mundo tienen la capacidad de llevar consigo sus propios virus hasta el mercado. La razón por la que todos esos animales están en el mismo mercado es por una decisión del gobierno de China tomada hace décadas. En los años 70, la economía china se desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas y el gobierno, que controlaba toda la producción de comida, estaba fallando en su intento de alimentar a más de 900 millones de personas. En 1978, a punto del colapso, el régimen chino renunció a ese control y permitió por primera vez los criaderos privados de animales. En 1988, el gobierno tomó una decisión que cambió la forma de comercializar con la vida silvestre en China. Promulgaron la Ley para la Protección de la Vida Silvestre, que designaba a los animales como recursos propiedad del Estado. La ley alentó a la domesticación y la cría de la vida silvestre, y con eso, una industria estaba naciendo. Los criaderos locales se convirtieron en criaderos industriales, y donde hay grandes poblaciones, también hay grandes oportunidades para que un animal contagiado esparza la enfermedad. Mientras se daba el boom de los criaderos, simultáneamente crecía el tráfico ilegal de animales hacia China. Especies en peligro de extinción como tigres, rinocerontes y pangolines eran llevados al país asiático. Para el año 2000, los mercados estaban llenos de esos animales, y sucedió lo inevitable. En 2003, el brote de SARS inició en un mercado del sur de China. Los científicos siguieron el rastro al virus, y todo inició en una granja de gatos de civet. El gobierno cerró rápidamente los mercados y prohibió los criaderos, pero unos meses después del brote, declaró nuevamente legales para la crianza a 54 especies, incluido el gato de civet. ¿Por qué? Porque esta industria tiene una fuerte influencia sobre el gobierno. Y es precisamente por esta influencia que han permitido que crezcan esos mercados ilegales a lo largo de estos años. En 2016, por ejemplo, el gobierno sancionó los criaderos de algunas especies en peligro, como tigres y pangolines. Pero la industria, que actualmente genera 148 mil millones de yuanes, ha desarrollado tácticas inteligentes de marketing para mantener vivos sus mercados. Según expertos, la gran mayoría de la población china no consume animales silvestres, pues eso está reservado para un pequeño grupo de personas influyentes a quienes el gobierno chino está dando preferencia por encima del resto de la población. Poco antes del brote de coronavirus, cerraron miles de mercados húmedos y temporalmente se prohibió la comercialización de animales silvestres. Pero mientras esas acciones no sean permanentes, los brotes de enfermedades como el COVID-19 seguirán amenazando al mundo constantemente. ¡Gracias!